¿Qué es el partido de Navarra? ¿Qué es el partido de Navarra? Que defienda la igualdad real entre mujeres y hombres sin partidismos ni intereses ideológicos. Que apueste por el empleo como palanca para acabar con las desigualdades sociales. Que crea que generar actividad económica sirve ¿para qué? Para mantener servicios públicos de calidad. Un partido que baje los impuestos a la clase media y trabajadora de esta comunidad. Que no caiga en los planteamientos radicales y en el populismo propios de los extremos. Y que actúe con sentido común, con sensatez, buscando el acuerdo, buscando lo que nos une. Ese partido que acabo de describir, sin ninguna duda, es Unión del Pueblo Navarro.